En su casa, él vive relativamente cerca de donde vivías, relativamente cerca de donde yo vivo, y yo fui a su casa pensando que me iba a pedir perdón, disculpas, por un incidente que había ocasionado él en la radio, en la televisión, donde terminó involucrándome a mí en un proyecto de ley que yo no tenía nada que ver y que era una suerte de pase libre a los militares que habían estado involucrados en caso de narcotráfico. Una suerte de indulto permanente para estas personas. Bueno, lo cierto es que me citó a su casa y me di con la sorpresa que en lugar de pedirme disculpas por lo que había ocurrido días atrás en ese incidente en la televisión, me propuso que lo ayudara a resolver el problema que se había generado al interior del gobierno. Para que estén ubicados en ese momento, Fujimori estaba pasando ya por una situación sumamente precaria, había muchas versiones crecientes de que Montesinos estaba involucrado en actos de corrupción, incluso con vinculaciones con redes de narcotráfico, y de pronto aparece un video que se robó una asistenta que anteriormente fue amante de Montesinos y lo hizo público en el que Montesinos aparece sobornando a un congresista de la oposición recién electo. Ante esas circunstancias, Montesinos fuga del país y Fujimori, que ya estaba por su tercera reelección claramente fraudulenta y con el país prácticamente levantado, estaba en una situación muy frágil. Y entonces me llama el ministro de Justicia y me dice, necesito que me ayudes. Yo, como tú sabes, soy abogado, pero administrativista. Nunca he visto un caso penal en mi vida, pero soy el ministro de Justicia y el presidente me ha pedido que yo me haga cargo de buscar y que se detenga y se le lleve a la justicia a Montesinos. En ese momento yo ya era una personalidad visible contra el régimen, tenía una opinión pública, yo he tenido mucha exposición mediática antes de este caso por mi actividad académica y activista, porque yo diría que si alguna de todas las cosas que hago habría que privilegiar es que he sido un activista en esta materia. Y por lo tanto, para mí era un poco que el gobierno me estuviera invitando, que alguien del gobierno, que fuera mi amigo, me estuviera invitando a apoyarlo en esa tarea. Pero evidentemente el reto de poder ponerle coto a esta situación y sobre todo echarle mano a Montesinos era una tentación demasiado grande. Así que acepté apoyarlo a Don Oren desde atrás al ministro, diseñándole una estrategia para poder iniciar las acciones penales contra Montesinos y tratar de ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia. Y así empezó eso, un día feriado, justamente el día de ayer hemos celebrado los 20 años en los que fui designado con mi equipo. Ayer he tenido muchas llamadas de la gente de mi equipo, muy orgullosos todos del trabajo que hicimos en aquella época. Y entonces yo empecé a hacer los contactos para tratar de organizar esta tarea, que era una tarea inmensa. Montesinos era efectivamente, como ha dicho Camilo, el hombre más poderoso del país, mucho más poderoso que Fujimori. Y lo controlaba de alguna manera Fujimori. Pero en todo caso, yo estaba en ese reto de tener que lidiar con este personaje que controlaba a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Congreso, al Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y que sabíamos todos que había fugado a Panamá a raíz de la aparición del video. Y a partir de ahí entonces empieza una secuela de hechos que rápidamente en 24 horas me hizo pasar de ser un asesor en la sombra del Ministro de Justicia a ser designado como el Procurador Especial ya públicamente encargado de esta tarea. Y empezó esta circunstancia. Para los que tengan interés en la historia, porque la historia parecería a veces contada desde el mundo de la novela, pero en realidad son puros hechos históricos. Yo escribí una crónica que se llama Caiga Quien Caiga, que está editada por la editorial Planeta. Está también en iBooks y la pueden encontrar en una plataforma de audiolibros que se llama Storytel. Ahí está de alguna manera contada ya con más detalle en todas estas circunstancias. ¿Qué hizo que pudiéramos, primero, cuán difícil fue el reto? Bueno, imagínense el tener que enfrentar una red organizada que había estado en el poder por más de 10 años y con los militares y los policías y paramilitares a su lado, con grupos de crimen organizado, con algunos empresarios de alto nivel que también se habían sumado a esa red. Era todo el poder del mundo que uno podía imaginar en la frontera de un país. Entonces el reto era inmenso. Por otro lado, para un abogado penalista es como que se le aparezca a uno Dios. Nadie puede imaginarse que va a tener un caso tan atractivo como ese, aunque sea riesgoso. Y yo creo, para resumir en la última parte de la pregunta qué hizo posible que esto funcionara, creo que fue un conjunto de circunstancias. Primero, nos movimos muy rápido y creo que eso fue clave. El equipo que logré convocar rápidamente era gente muy calificada, por lo menos ni dos adjuntos. Después trajimos a gente muy joven y nos movimos muy rápido. No les dimos tiempo de reaccionar. Y logramos identificar aliados importantes. Y eso creo que en cualquier estrategia anticorrupción es clave. Por más postrado y penetrado que esté un Estado por la corrupción, siempre hay una reserva moral que hay que saber identificar. Y nosotros logramos identificar a un grupo de buenos fiscales, pocos pero buenos, de jueces jóvenes, no contaminados, de periodistas de investigación con los que hicimos un trabajo extraordinario, y algunas otras voluntades dentro y fuera del país. Porque aquí estábamos hablando de una red criminal que tenía proyección global. Se habían sacado decenas de millones de dólares fuera del país. Algunos de ellos ya habían fugado. Entonces teníamos que activar también una red de apoyo internacional. Y logramos trabajar, por supuesto, con equipos del FBI, con fiscales de Suiza, con las unidades de inteligencia financiera de Gran Caimán, etc. Hubo que hacer toda una arquitectura para que el caso funcionara. Entonces creo que esa conjunción de circunstancias hizo que fuera un caso exitoso y que hoy día se puede exhibir probablemente como el caso latinoamericano más exitoso de los últimos tiempos. Perfecto, José. Es un gran abrebocas de lo que fue esa investigación. Yo quisiera darle la palabra a la gente que nos acompaña hoy para que le saquemos el mayor provecho a José. Si quieren irle levantando la mano, veo que ya hay una primera pregunta de Margie. Le voy a dar la palabra a Margie para empezar. Adelante, Margie. Gracias, Camilo. José, yo tengo una pregunta y es que en la historia reciente, una de las particularidades que más ha destacado, por ejemplo, en escándalos como de brechas, que en Perú fue un país donde esa investigación también llegó hasta el más alto nivel. Es decir, alcanzó a lograr esa cúpula, a diferencia de otros países de América Latina, donde podríamos incluso hablar de Colombia, suelen estar involucrados cargos medios, cargos bajos, pero nunca llegamos hasta esa alta esfera del poder. Es algo que me parece muy particular del Estado peruano y quiero saber cuál cree usted que son los motivos por los cuales en Perú sí se ha logrado llegar hasta esas esferas de poder en la investigación y sanción de la corrupción. Bueno, es una pregunta interesante y compleja, porque creo que también ahí se conjugan varios factores. Primero, hay que decir que el Perú probablemente en el rango latinoamericano, si bien es cierto en las cifras del índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, estamos en la media regional, creo que estamos con 43 puntos o 38 puntos sobre 100, que es una nota bastante mala, pero es la media regional latinoamericana, tenemos sin embargo una visibilidad en temas de corrupción que es vergonzosa. Aquí estuvo el Papa hace dos años y lo primero que preguntó en su conferencia prensa inaugural es, ¿qué pasa en el Perú que todos sus presidentes terminan presos o investigados por corrupción? Y eso es verdad. Digamos que desde Fujimori en adelante, cuando pensamos que después de un vigoroso proceso anticorrupción habíamos logrado resolver el problema, viene Alejandro Toledo, que hoy está prófugo, detenido con arresto domiciliario en los Estados Unidos por haber recibido 40 millones de dólares de Odebrecht y esperando que sea extraditado al Perú pronto. Luego vino Alan García, que terminó suicidándose hace muchos meses atrás cuando fueron a detenerlo precisamente por una investigación vinculada al caso Lava Jato. Después vino el presidente Humala, que ha estado preso con su esposa por haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña anterior, ahora está ella con arresto domiciliario y él pendiente de una investigación. Después vino el presidente Kuczynski, al que algunos llamaron el presidente de lujo, porque era un financista internacional, grandes directorios de Toyota a nivel mundial, y tuvo que renunciar a la presidencia después de dos años porque estaba metido en medio de un conflicto de intereses precisamente con Odebrecht y algunas de sus empresas privadas. Y entró un presidente de transición, que era el vicepresidente de Kuczynski, que es el presidente Vizcarra, al que tenemos hoy día gobernando al país. Y resulta que hoy día estamos enfrentando la segunda vacancia de este presidente Vizcarra. Ya le pidieron una el mes pasado, que fracasó. La han aprobado una ayer, que vamos a ver qué va a ocurrir entre el viernes y el lunes, y es una vacancia que se está pidiendo porque hay colaboradores eficaces que dicen que le han pagado casi un millón de dólares cuando él era gobernador de una provincia para que entregue contratos a empresas privadas en esos concursos públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero lo evidente, ¿no? La corrupción en el Perú es sistémica, como lo es en Colombia, como es en toda América Latina, salvo probablemente Uruguay, Chile, Costa Rica, un poco menos. Pero después, en todos nuestros países la corrupción es sistémica y después podemos hablar de eso. Acabo de publicar un libro que se llama La gran corrupción, donde desarrolla un poco las características de las estructuras de la corrupción sistémica y el impacto que esto tiene, también publicada por Planeta. Entonces, en un país donde la corrupción es sistémica, evidentemente no se pueden plantear soluciones episodicas, coyunturales, tenemos que ir a las estructuras. Y en el caso peruano es tan evidente que es sistémica que los últimos cinco presidentes elegidos democráticamente han caído o están en medio de investigaciones por corrupción. Pero a la vez, lo que tú dices es fundamental. Somos el país, ya incluso hemos superado a Brasil, que mayor avance hemos tenido en investigaciones de gran corrupción. Fujimori está condenado a 25 años de cárcel, Montesinos está condenado a 25 años de cárcel, el comandante general de las Fuerzas Armadas de ese entonces está condenado a 25 años de cárcel, la exfiscal de la nación, el expresidente de la Corte Suprema, 14 generales del Ejército y de la Policía Nacional fueron procesados y condenados en su momento. Y con ellos, congresistas, jueces, fiscales de distinta denominación, alcaldes, gobernadores. Es decir, en la época que estuve a cargo de la investigación, los primeros 14 meses y después quienes me sucedieron, logramos procesar a más de 2.500 personas, muchos de los cuales eran funcionarios de altísimo nivel o también empresarios de grupos económicos relevantes. Y yo creo que los procesos anticorrupción son procesos acumulativos. Nosotros hace 20 años pudimos demostrar que sí se puede. Y ese es un tema que acuñó nuestra selección de fútbol cuando jugaba con Brasil y la hinchada gritaba sí se puede, sí se puede, hasta que logramos en algún momento por lo menos empatarles el partido. Cuando la gente entiende que sí se pueden hacer ciertas cosas, empieza un cambio de la realidad. Y yo creo que en esta etapa, la de las investigaciones de Odebrecht, conjugaron algunos elementos interesantes. Primero, aparecieron unos fiscales jóvenes y jueces jóvenes que dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo que está haciendo Moro en Brasil. ¿Por qué Moro sí lo puede hacer y nosotros no lo podemos hacer? Antes de que Moro cayera en desgracia con las malas decisiones que tomó de irse a la política con Bolsonaro. Pero eso creo que fue, generó una actitud dinámica y ratifica lo que yo decía en el sentido de que siempre hay una reserva moral y estos fiscales y estos jueces creo que empezaron ahí. Esto también trae una segunda lección. En países con institucionalidad débil como la nuestra, las personalidades importan. No es lo deseable, porque así como viene una persona se va, pero hay que aprovechar cuando esas personalidades, esas personas, esos individuos, hombres, mujeres, aparecen, son buenos, tienen ganas, son honestos y hacen los cambios. Ocurrió hace 20 años y está ocurriendo ahora. Y luego, yo creo que también en este proceso acumulativo anticorrupción, el pueblo peruano, aunque sigue siendo un pueblo relativamente complaciente con la corrupción y que ya no se llama muchos escándalos, sin embargo, ha tomado una conciencia mayor que otros pueblos latinoamericanos, porque no se olviden que el proceso contra Fujimori Montesinos fue un proceso muy visual. Nosotros logramos capturar casi 2.000 videos que se hicieron públicos durante meses y vimos ahí en televisión las prácticas corruptas y las bolsas de millones de dólares circulando del servicio de inteligencia a la presidencia de la República, etcétera, etcétera. Y eso al pueblo lo llamó a, creo, tomar un mayor nivel de conciencia sobre esto. ¿Que esa conciencia no siempre es coherente con cómo se vota y cómo permitimos que tengamos congresistas como los que tenemos? Bueno, ese es un misterio más profundo que lo que yo puedo descifrar en este momento. Pero para responder a tu pregunta, creo que fue una conjugación de un proceso acumulativo que empezó allá por el año 2000 de personalidades que han aparecido, como estos fiscales, estos jueces que hoy día, dicho ese paso, son héroes populares y de un pueblo, una ciudadanía que está atenta a apoyarlos. Hay, por supuesto, un equipo serio de periodistas de investigación. Nosotros, como ustedes, en Colombia, tenemos buenos periodistas de investigación y ellos han jugado y siguen jugando un papel fundamental. Y tenemos una ciudadanía organizada en la que grupos como Proética y otros, Transparencia, etcétera, pero sobre todo la juventud en las redes sociales, se movilizan cada vez que hay un intento de agredir a los fiscales o a los jueces. Hemos tenido muchas marchas, una particularmente emblemática cuando el exfiscal de la Nación, que tuvo que renunciar por presión de la ciudadanía cuando se supo que estaba vinculado a ciertos grupos de corrupción, quiso sacar a los fiscales Navajato, quiso renunciarlos y lo hizo nada menos que el 31 de diciembre a las 11.45 de la noche cuando él pensaba que todo el mundo, como estaba de parranda para el Año Nuevo, no iba a reaccionar. Bueno, la gente dejó sus botellas sobre la mesa, apagaron su música y nos fuimos a la calle y logramos que el fiscal parara esa decisión y luego tuviera que renunciar. Entonces, creo que esa combinación de ciudadanía, personalidades, acumulación histórica, ejemplo, lo que hizo Moro y el equipo especial de fiscales de Navajato también hizo su cuota, creo que todo eso contribuyó a que hoy día tengamos todavía un proceso anticorrupción vigoroso, con problemas como en todas partes, o menos en otras partes diría yo, pero sí con muchos avances todavía que generan resultados. Gracias, José. No sé si alguien más quiere seguir con una pregunta. Yo quiero, Camilo. Luis, adelante. Sí, gracias, José. De verdad que yo escuchando la historia, obviamente te confieso no manejar el caso en detalle de aquel momento, hace 20 años, pero te felicito por la valentía. Mi pregunta es, tú nos has dado ahorita una serie de puntos claves importantes que llevaste a cabo, pero que en el camino de esa investigación o el inicio, ¿qué te encontraste que no fue efectivo y que fue un aprendizaje que tuviste que echar hacia atrás y decir por aquí no es, esto no aplica? Porque por ahora tenemos, yo anoté seis de todo lo que nos has mencionado, pero ¿qué nos puedes compartir de lo que no tuvo este impacto y tuviste que hacer reacomodo y que en un principio pensaste que sí lo tenía? ¿Qué aprendizajes pudieron haber salido de allí? Bueno, hay muchas lecciones aprendidas, pero para ir al centro de tu pregunta yo diría que probablemente el hecho más importante prácticamente a las dos semanas que habíamos estado empezando este trabajo fue un cambio de visión, de visión cualitativa de la investigación, porque nosotros empezamos esta investigación como una investigación tradicional. Vamos a investigar a estos funcionarios corruptos, digamos, en la historia del Perú eso ha ocurrido siempre. Hay un autor muy importante para nosotros que es Alfonso Quirós, un historiador que ha publicado un libro ya hace como seis años que se llama La historia de la corrupción en el Perú, Circles of Corruption en inglés. Él es un profesor peruano en Nueva York y ha hecho esta obra histórica muy relevante que estudia la corrupción en el Perú desde el día cero, es decir, cuando pisaron los españoles y no tuvo tiempo creo para investigar la corrupción de los incas que seguramente también la tenían, pero investigó desde la colonia para acá hasta el último gobierno y su conclusión patética es que en la historia del Perú todos los ciclos de corrupción han sido altos o muy altos. No han habido ciclos bajos, desde la corrupción del guano, los ferrocarriles, la guerra con Chile, es decir, todos los hechos históricos del Perú tuvieron que ver con ciclos altos de corrupción. Y a eso me refería cuando decía que es una corrupción sistémica, histórica, porque la heredamos con una matriz colonialista de España, donde el clientelismo se convirtió en el sistema de relaciones de intercambio y por lo tanto traigo esta referencia histórica para decir que cuando nosotros empezamos nuestras investigaciones lo hicimos pensando que era una típica investigación de unos ministros corruptos o de un asesor corrupto y algunos funcionarios. Pero conforme fuimos pegando las piezas de los rompecabezas, yo recuerdo en esa época, pues hace 20 años la tecnología no era lo que es hoy día. Y además no teníamos todas las herramientas. Por ejemplo, el Perú no era asignatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. No teníamos unidad de inteligencia financiera. Es decir, el andamiaje anticorrupción era totalmente precario. Y así también con la tecnología. Entonces yo lo que tenía era un papelógrafo en mi oficina, que había dibujado ahí algunas líneas con plumón e iba pegando stickers de esos postes de colores con los nombres. Y de pronto, a los tres días de estar haciendo esta cosa artesanal, tuve lo que en psicoanálisis se llama un insight. Se le abre a uno el cerebro, así de pronto está mirando y se da cuenta que tiene un trauma no resuelto de la infancia. Bueno, algo así me pasó a mí. Y dije, pero esto no es un problema de 10 o 12 funcionarios corruptos. Y entonces llamé a los adjuntos, a los otros procuradores, amigos míos muy cercanos además, penalistas, y empezamos rápidamente a intercambiar ahí en ese momento ideas y nos dimos cuenta que era otra cosa lo que nosotros teníamos que investigar. No individuos vinculados a casos de corrupción, sino una red criminal. Que hoy día, en las teorías que ustedes han desarrollado también en Colombia, con Vortex, con Eduardo Salcedo y quienes vienen trabajando esto con alta tecnología, por cierto, inteligencia artificial, etcétera, vendría a ser un sistema de cooptación del Estado, una reconversión cooptada del Estado, que en este caso había sido capturado por una red criminal. Entonces nos dimos cuenta que no era tanto la prueba sobre los individuos, sino entender la lógica del sistema de corrupción en el que nos encontramos involucrados. Y ahí dimos un salto cualitativo porque nos dimos cuenta que era una red que tenía en la cúspide, era una suerte de pirámide, en la cúspide de esa, en el vértice superior de esa pirámide estaba el presidente, el comandante general de las Fuerzas Armadas y el asesor principal de inteligencia que era el brazo derecho del presidente. Y de ahí hacia abajo logramos definir un organigrama en el que estaban todas las instituciones del Estado peruano cooptadas. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, la municipalidad, es decir, no había espacio público que no hubiera sido controlado y organizado por esta red criminal. Por eso es lo que yo digo, ayer justamente tuve una entrevista al respecto y me decían, ¿usted considera que lo que estamos viendo ahora del Club de la Construcción, que es otra estructura que se ha descubierto, o el caso de los Cuellos Blancos del Callao, que es una estructura de corrupción, de crimen organizado, con jueces, con empresarios, o el caso Lava Jato tiene una comparación con Fujimori Montesinos y yo digo no. Y no es porque a mí me tocara ese caso, sino porque no ha habido otro caso y difícilmente lo habrá, en el que una red, un sistema operativo de corrupción, como llama la profesora norteamericana Sara Chase, sistema operativo de corrupción, me gusta mucho ese concepto, porque es un concepto dinámico, en el que ella dice, se interrelacionan políticos, altos funcionarios del Estado, élites empresariales, crimen organizado, profesionales liberales, todos en una lógica de corrupción. Bueno, no ha habido en el Perú, y yo creo que difícilmente volverá a repetirse, ojalá, un sistema operativo de corrupción que haya logrado cooptar y organizar toda la estructura estatal para ponerla al servicio de esa organización. Y eso fue lo que pasó en este caso. Y yo creo que ese entendimiento de salirnos de un esquema tradicional, de la corrupción es el soborno que se le paga a un funcionario público, sino entender que acá había un sistema operativo que había que desmontar, es lo que le dio, creo, el giro fundamental a nuestra investigación. Muchas gracias, José. José, muchas gracias. Buenísima la pregunta. Antes de dar la palabra a Felipe, hay una pregunta de Luis Guío, que está sin micrófono, me escribe lo siguiente. Dice, ¿cómo conseguir respaldo de los jueces? ¿Y qué hay que enseñar a los estudiantes para que una generación estemos mejor que hoy? Dos preguntas en una. Bueno, yo repetiría lo ya dicho respecto de los jueces. Hay que identificar a los buenos jueces, y los hay. Ustedes, además, en Colombia tienen una tradición de jueces bien formados y algunos jueces heroicos, aquella Corte Suprema que fue martirizada, donde estaba un emiro Sandoval y algunas otras personalidades. Y hoy por hoy todavía hay jueces y fiscales, ya no probablemente la cantidad que había antes, pero que estoy seguro que ustedes podrán identificar como buenos aliados en un esfuerzo anticorrupción. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos tenido a un presidente de la Corte Suprema, que es probablemente el penalista más renombrado del país, que es sin duda alguna una personalidad y un aliado permanente. Y lo mismo con jueces de otros niveles y otras denominaciones. Entonces, hay que identificar a esos aliados, hay que trabajar con ellos. Ellos también están buscando aliados afuera, porque normalmente están arrinconados institucionalmente. Cuando los corruptos toman el control, a los sanos, a los íntegros, a los honestos, los arrinconan, los agreden, los bloquean y tratan siempre de sacarlos. Entonces, ellos también necesitan aliados de fuera. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Hay que identificar a esos aliados y luego hay que buscar una estrategia que permita integrar ese trabajo con estos operadores del sistema que pueda tener frutos y que sea eficaz. Y así como hay aliados importantes en la prensa, en la prensa de investigación, se puede encontrar en la judicatura, en la fiscalía, en el sector privado. Hay empresarios sanos que ya quieren empezar a hacer negocio de otra manera o que nunca han participado en estas estructuras corruptas y hoy están buscando desesperadamente una salida. Entonces, esfuerzos como el que hacen ustedes, el del Instituto Anticorrupción, se suma y debería ser, por supuesto, un elemento catalizador y dinamizador para tratar de convocar a otras fuerzas sanas de la sociedad colombiana en ese esfuerzo. Y parece mentira, pero por muy bajo que esté un país o una institución, siempre va a poder uno encontrar, incluso en la policía, decía yo en mi país, que probablemente ha sido una de las instituciones más corruptas, he encontrado yo policías motivados, jóvenes. Yo he tenido, por ejemplo, en la época tenía un equipo de seguridad bastante grande. He conocido tenientes de la policía que venían asqueados a contarme lo que veían en su institución y querían hacer algo. Entonces, esa gente es valiosa porque está motivada. Y tiene la misma motivación que seguramente los ha llevado a ustedes a agruparse en este instituto. Respecto del futuro, las generaciones futuras, los niños, la juventud, bueno, evidentemente un sistema operativo de corrupción no se resuelve desde la justicia. Es un error creer que uno va a resolver esto con condenas. Porque acá podemos seguir condenando y repletar las cárceles y esto no va a resolverse desde ahí. Las condenas y la justicia es importante como un remache a una política de prevención, una política de reforma profunda del Estado que evite la impunidad. Y para eso sirven los fiscales, los jueces, para conocer la verdad y para sancionar. Pero fíjense lo que pasó en Guatemala. Guatemala creo que es un buen ejemplo. Uno de los países con mayores niveles de corrupción y criminalidad que históricamente tenía una tasa de impunidad por encima del 95%. Lo que quería decir que de cada 10 casos, ni siquiera uno terminaba en condena. Y esto llevó a un momento histórico, ya hace como 10 años, a que la comunidad internacional, a través de las embajadas de los países nórdicos ahí, Estados Unidos en su momento, llevaran a la clase política guatemalteca, a las fuerzas sanas de la clase política, pero un poquito bajo presión también, a la clase tradicional, a que aceptaran crear una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. La CICIC, la famosa CICIC. Y se creó esta suerte de fiscalía internacional. Trajeron a un fiscal español, a policías noruegos, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, bueno, americanos, europeos, otros latinoamericanos. Y formaron un equipo de ciento y tantas personas, con un presupuesto, que iba trabajando de la mano con la fiscalía de Guatemala. Y, por supuesto, empezó a dar resultados increíbles. Claro, como la tasa de impunidad era tan alta y no pasaba nada, de pronto, de la noche a la mañana, se llenaron las cárceles de procesados y condenados por corrupción. Incluido un presidente como Pérez Molina, la vicepresidenta, la señora Valdetti y otros altos funcionarios del Estado. Llevaron tanta gente a la cárcel que hubo que crear campamentos para tenerlos presos, porque ya las cárceles no tenían espacio. Pasaron ocho años de un trabajo extraordinario desde el lado de la justicia. Y, por supuesto, cambiaron los vientos políticos. Vino un presidente sin vergüenza como Yimi Morales, coludido, por supuesto, con la gente de la administración de Trump en los Estados Unidos, en el Congreso, y desactivaron la comisión guatemalteca, que era un modelo tan importante para el mundo. Porque ya había empezado a replicarse en Honduras y en algunas otras experiencias. Y hoy día se ha desactivado. Y eso aquí ha traído como consecuencia que Guatemala hoy día otra vez esté en una situación de altos niveles de corrupción. Con algunas juezas y jueces, debo decir, y fiscales y miembros del Tribunal Constitucional, heroicos. Porque en Guatemala matan. Yo acá estoy vivo todavía. En el Perú no matan tanto. Pero en Guatemala matan. Y hay jueces y fiscales que se están jugando la vida todos los días tratando de hacer lo que pueden. Sin embargo, creo que a la CICIC le faltó, y hoy día es parte de la evaluación que se hace en la comunidad anticorrupción, le faltó tiempo, pero también le faltó visión estratégica para hacer un trabajo más profundo en ciudadanía, en prevención, en educación, en toma de conciencia, en cambio de cultura, hacia una cultura de integridad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras generaciones futuras. Porque por otro lado, podemos seguir llenando las cárceles de presos. Miren lo que hicimos nosotros. 2.500 procesados, más de 250 presos de altísimo nivel. Y luego vinieron, después de una primavera muy corta del gobierno de transición, vino Toledo y todo lo que ya les he contado, y la corrupción siguió rampante. ¿Por qué? Porque no logramos desactivar ese sistema operativo de corrupción. No hemos logrado transformar las estructuras. Y eso pasa por mejor educación, por un sistema de construcción de valores donde la tolerancia ante la corrupción, la normalización. Parte del drama de América Latina, y a ustedes les pasa igual que a nosotros, es que hemos normalizado la corrupción. Aquí, el pagarle a alguien o el tolerar estos actos de corrupción nos permite movilidad social, nos evita problemas, y hace de alguna manera que nuestra vida sea más ligera. Tan es así que todos los días en la mesa familiar se cuentan bromas. Oye, me paró el policía, le tuve que dar tantos pesos para poderse pasarme, por haberme pasado la luz roja, o el de la municipalidad me pidió tanto para darme la licencia de no sé qué. Y hacemos broma de eso. Roba, pero hace. Ja, ja, ja. Bueno, eso es una cultura no solamente de tolerancia, sino de normalización. Y tenemos que romper esa inercia que ha normalizado la corrupción. En España hay mucha corrupción. Ahí, el compañero que está en Barcelona me lo puede confirmar. Ahí está la familia Puyol, que por años vino esquilmando al gobierno de Barcelona, al gobierno de Cataluña, con un 3% de sobornos por las obras públicas que se otorgaban en esa región. Y, por supuesto, los catalanes hoy día protestan por su nacionalidad, pero no hablan de la corrupción que los vino afectando por décadas. Bueno, pero en España hay esa corrupción grande, la gran corrupción, pero es una corrupción de élite, es diferente a la nuestra. A nadie se le ocurre que un subaño español va a meterse la mano al bolsillo y le va a ofrecer 20 euros a un guardia nacional. Primero, porque lo meten preso de una y segundo, porque no se les ocurre. O que va a poner 100 euros en un expediente a la municipalidad para que le den una licencia. Entonces, ya no se ha normalizado. Hay mucha corrupción, pero es una corrupción de élites. Nuestro problema es doble, porque tenemos corrupción de élites, bastante, pero también los ciudadanos hemos normalizado el vivir en medio de esta corrupción y la toleramos y la celebramos. Entonces, ¿qué hacer con las futuras generaciones? Hay que romper esa inercia, hay que romper esa cultura de corrupción y transitar hacia una cultura de integridad. Y eso toma mucho tiempo. Eso toma trabajar con generaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes para hacer un cambio que, como repito, se debe engarzar en esto que yo llamo procesos acumulativos anticorrupción. gracias, José. José mencionaba ahorita el caso de la CICIG. Simplemente quería anticiparle a todos los que nos están acompañando hoy que en una de las próximas sesiones vamos a estar con Iván Velásquez, que es precisamente quien dirigió a la CICIG en sus tiempos de gloria y que además ha sido una de las figuras más interesantes y más importantes en la lucha contra la corrupción en Colombia, en particular por lo que hizo desmontando la parapolítica por allá a principios del siglo XXI. Un colombiano ilustre y heroico, un sobreviviente de las huestes de Pablo Escobar. Desde ahí Iván ha venido haciendo un trabajo extraordinario. Así es. Y además que se enfrentó no solo a Escobar sino a los abusos de la policía que estaban utilizando la tortura para desde el bloque de búsqueda identificar o poder rastrear a los lugartenientes de Escobar y al mismo Escobar. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Felipe que está que se ha hablado hace rato. Adelante. Muchas gracias, Camilo. Pues, varias de las cosas seguramente que ya se han mencionado y de pronto la pregunta mía va también un poquitico relacionada con lo que preguntó ahorita Luis. Particularmente siento y tal vez considero de plano que hay una computación en temas de materia en materia de corrupción en el Estado colombiano y sin duda existe lo que dice el doctor José en relación con un sistema operativo corrupto que de pronto no haya una cabeza digamos en este momento que uno dice no, es que toda esa operación corrupta está dirigida por una sola persona pues de pronto sería muy difícil establecer. Sin embargo un gran problema que yo identifico es la politización digamos como tal de los organismos de control llámese fiscalía procuraduría contraloría y todas esas entidades que tienen digamos bajo su mano la opción o la oportunidad de efectivamente sancionar los hechos de corrupción y tanto es así que por ejemplo la nominación de esos funcionarios pues los nominan los corruptos que son una cantidad de organizaciones que uno los nomina si los otros los eligen a cambio de una cantidad digamos como tal de favores o sea en la experiencia que yo he venido teniendo pues en alguna oportunidad he tratado de trabajar con jueces con fiscales con procuradores y con contralores pues efectivamente de pronto tratar de avanzar en algunos asuntos importantes y de relevancia en materia de corrupción en Colombia pero pero realmente no no tengo respuesta de cómo en un sistema en un escenario de corrupción sistémica como la que considero que hay en Colombia cómo de verdad podemos articular esos esfuerzos no solamente internacionales sino nacionales de los organismos de control para efectivamente tener un resultado ¿por qué lo digo yo? porque desafortunadamente independientemente que las entidades de control tengan conocimiento de una cantidad de hechos que son completamente evidentes en materia de corrupción pues no pasa nada ¿sí? porque está tan cooptado que yo no puedo sancionar al que me eligió al que gracias al que me eligió y tengo un cargo y tengo digamos unos beneficios económicos y seguramente otros extra económicos entonces ¿cómo cómo articular eso en Colombia? de pronto es una pregunta demasiado concreta pero ¿cómo se articula eso? esos esfuerzos o esos apoyos internacionales o nacionales cuando todo está completamente cooptado digamos por la corrupción sumado a otras circunstancias porque uno acude desafortunadamente a las entidades de control llámese fiscalía contraloría procuraduría y tampoco los pocos fiscales o los pocos jueces o procuradores o contralores que quieren y que tienen voluntad voluntad no tienen las herramientas ¿por qué no tienen las herramientas de carácter investigativo? no tienen los recursos no tienen cómo movilizarse no tienen vehículos y además de todo están amenazadas entonces en una la pregunta concreta es que en un sistema tan cooptado o en una corrupción sistémica como la que considero que hay en Colombia ¿cómo podemos romper digamos efectivamente poder entrar y empezar a articular algo porque yo entiendo que la figura del procurador como lo habían nombrado al doctor José pues es algo que era muy imparcial y que tenía reconocimiento y que a través de eso logró canalizar una cantidad de esfuerzos pero yo siento que aquí en Colombia no hay quien canalice esos esfuerzos aquí por ejemplo hay una entidad de la rama ejecutiva que en teoría debe coordinar unos aspectos de materia de lucha contra la corrupción la de fijar la política de lucha contra la corrupción pero no tiene herramientas y no lo hace porque está politizada entonces ¿cuál sería la estrategia en un escenario tan complicado como el colombiano para tener digamos como tal y romper esos o quebrantar digamos esa corrupción sistémica y perdóneme que me haya extendido tanto en la pregunta bueno esa realidad es compartida en general en los países nuestros y a nivel global en los países que no pertenecen al mundo desarrollado y que tienen debilidad institucional porque efectivamente no hay meritocracia ¿no? las instituciones no se van solidificando con generaciones de funcionarios que están allí llegando y ascendiendo por su capacidad sino por por sus vínculos políticos por el tarjetazo por la corrupción etcétera y por otro lado en donde se requiere autonomía e independencia para actuar no se les da esos espacios de autonomía e independencia y se les quiere tener controlados precisamente para evitar que haya una fiscalización pesos y contrapesos en el ejercicio del poder pero bueno ese es un problema político y por lo tanto requiere una respuesta política y cuando digo política no me refiero a una respuesta partidaria sino política en el sentido de que eso no se va a resolver en un laboratorio eso se tiene que resolver en la vida real y ahí vuelvo voy a ser insistente en el tema en la necesidad de generar coalición buscar alianzas donde desde distintos ámbitos de la sociedad se puedan lograr espacios que vayan empujando hacia cambios en estos aspectos a veces parece que es un trabajo estéril y que nunca se va a llegar pero de pronto ocurre aquí en mi país por ejemplo la reforma política es una reforma indispensable aquí los narcotráficos van y ponen la plata en la política y nadie pide cuentas de quien está financiando a tal candidato y las campañas cuando les piden cuentas todos engañan generan recibos falsos dicen que lo han hecho una parrilla mentira sabemos de dónde vienen esos fondos los partidos políticos no tienen democracia interna es candidato el que más plata pone sobre la mesa etc entonces el financiamiento de la política es un tema grave la independencia judicial y fiscal es otro tema grave y muchas veces el ejecutivo trata de generar control yo lo he visto en Colombia claramente esto en digamos en las oportunidades que he estado ahí y por eso es que Colombia probablemente es uno de los países que tampoco avanzó en el caso Lavajato tenía un fiscal general que estaba cuestionado por haber sido abogado de uno de los socios de Odebrecht entonces era casi impensable que eso iba a poder funcionar esto entonces creo que esto tiene que encauzarse a través de una estrategia política que apueste por la meritocracia que proponga la reforma política que proponga la reforma de la justicia estas son grandes tareas esto no es tan fácil como salir un día a la calle y hacer una marcha de seis horas o estar en las redes un tiempo poniendo cosas hay que articular estrategias hay que generar proyectos y hay que ir generando una corriente de opinión lo que está claro y está demostrado es que por más autoritario y corrupto que sea un régimen cuando la calle se mueve y se moviliza y se convierte en tendencia lo piensan dos veces y se ven obligados a ceder entonces donde no haya independencia judicial donde no haya independencia del ministerio público donde la burocracia sea una burocracia controlada políticamente hay que buscar hacer el análisis adecuado para ver cuál es la propuesta parte del problema también es cierto del mundo de la sociedad civil organizada como se le llama el de las ONGs el de los activistas es que a veces somos muy buenos para protestar pero no siempre somos tan buenos para proponer entonces requerimos efectivamente trabajar en propuestas que sean viables que vayan generando consenso y que la población vaya entendiendo y asimilando como cambios indispensables y yo creo que ustedes tienen sin duda alguna la clase intelectual para eso tienen una historia de construcción de ciudadanía y movimiento social muy relevante en condiciones muy duras con miles de mártires pero precisamente eso es lo que le da de alguna manera el bagaje y la tradición histórica como para poder construir estas opciones en resumen quiero decir que no es una tarea fácil es posible si se puede yo lo he visto en mi país y en otros países el reto es cómo darle sostenibilidad o sea primero cómo llegar al cambio y segundo cómo darle sostenibilidad a ese cambio ustedes han tenido experiencias magníficas como la del gobierno municipal de Bogotá con todas teorías de innovación y cambios en los estilos de hacer política no fue sostenible lamentablemente y luego se cayó en lo que se cayó pero hay opciones para construir esos espacios y no hay que escatimar por supuesto ningún esfuerzo en eso y la ayuda internacional juega un papel sin duda ahí están algunos gobiernos sanos sobre todo del lado europeo vamos a ver qué pasa en Estados Unidos después del día de hoy esto pero hay también ahí un cúmulo de inteligencia y de recursos intelectuales y algunos financieros que pueden venir por supuesto a fortalecer estos esfuerzos gracias José veo varias manos levantadas le voy a dar la palabra a Adriana y después a Francisco Adriana adelante ok hola buenas noches José yo tengo una pregunta y es que si uno se remite al caso específico de Perú del caso de corrupción de Fujimori Montesinos es uno de los muy pocos casos y si no casi que el único caso de corrupción donde realmente se sabe cuánto costó la corrupción es decir están cuantificados el costo de los sobornos a medios de comunicación jueces todo esto y el listado es bastante largo mi pregunta va en función de primero cómo se hizo ese levantamiento de información y segundo también a cómo se indemniza a la sociedad peruana en función de lo que costaron los sobornos es decir esa repatriación de dineros públicos al pueblo peruano no solamente se hace a través de las sanciones económicas impuestas a los juzgados o se tiene en cuenta algún costo social que puede haber tenido como intrínseco todos los sobornos que se hicieron bueno sobre lo primero es verdad que se ha hecho varios esfuerzos por tratar de cuantificar la corrupción de dónde salió el dinero a dónde fue cuánto fue pero no es verdad que hemos hecho un trabajo muy sofisticado porque si uno mira literatura dependiendo a quién lea va a encontrar a quienes sostienen que lo robado durante el régimen de Fujimori Montesinos fue 600 millones y otros hablan de 1.600 millones esa diferencia tan grande creo que explica un poco la falta de data y de análisis en muchos lugares no se pudo encontrar la información porque evidentemente no había interés mantener la contabilidad de la corrupción pero se han hecho algunos esfuerzos lo que pasa es que ahí se mezclaron por ejemplo los recursos de la privatización todo lo que se privatizó algunos lo consideran recursos de la corrupción y eso no es cierto hubo procesos de privatización relativamente sanos y con recursos que fueron a otros lados entonces ese todavía es un esfuerzo pendiente es una tarea pendiente pero si es cierto que hemos logrado identificar y cuantificar en alguna medida mejor que otros lo que pasó con los recursos de la corrupción pero estamos lejos de ser un ejemplo creo yo todavía no se ha avanzado bueno Contraloría General de la República acaba de sacar un estudio hace pocos meses donde está ya aplicando algunas fórmulas interesantes a los que les interesa el tema pueden buscar en Contraloría General de la República informes sobre corrupción y ahí hay unas metodologías que ellos están aplicando que pueden ser interesantes para entender la lógica de los recursos y cómo a partir del control estatal y los presupuestos se puede ir determinando ese esqueleto financiero digamos de la propia corrupción ahora en cuanto a las reparaciones nosotros logramos recuperar una cantidad importante hoy no sé exactamente en cuánto está le perdí la cuenta pero cuando yo salí a los 14 meses de la tarea habían 75 millones de dólares en caja que habíamos recuperado y en los años siguientes eso subió por encima de los 300 millones de dólares ahí están dineros que repatriamos de Suiza de Estados Unidos de Gran Caimán en fin por ahí algunos países más Luxemburgo y esos fondos como ya empezaba a ser un volumen de dinero interesante nosotros dijimos bueno qué vamos a hacer con este dinero porque lo que uno no puede permitir es que el dinero que viene recuperado de la corrupción vuelva a la corrupción eso sería un proceso tremendo de desmoralización entonces se gestó la idea de y la propusimos al gobierno y la aceptó de crear un fondo y se creó el fondo que se llamó el FEDADOI fondo de compensaciones tenía un nombre muy largo pero la idea era que todo el dinero que se recuperaba del proceso anticorrupción iba a ese fondo y se dio una norma un decreto supremo o un decreto legislativo no recuerdo creo con rango de ley que establecía a dónde se iban a aplicar esos recursos por ejemplo a compensar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú ustedes saben que nosotros como ustedes hemos tenido una guerra sangrienta donde ha habido más de 70 mil muertos y hay muchas víctimas de abusos estatales y de violaciones a sus derechos desaparecidos torturas ejecuciones extrajudiciales tanto por las fuerzas del orden como por por el terrorismo entonces hay todo un mecanismo de compensaciones que ha desarrollado el Estado y ahí por supuesto los recursos son siempre bienvenidos entonces parte de ese dinero estaba destinado para eso también para invertir en la propia lucha anticorrupción porque un esfuerzo un proceso anticorrupción tan grande tan vigoroso como el que desplegamos nosotros requería recursos y esos recursos no siempre están disponibles en el presupuesto regular y bueno en fin se diseñaron unas seis o siete finalidades para las cuales originalmente estos fondos estaban destinados pueden buscar si les interesa el tema FEDADOI reparaciones civiles en el Perú y ahí va a encontrar la norma donde están todos los objetivos para los cuales se debieron destinar esos recursos el problema es que luego como ocurre siempre vino un ministro de justicia más populista más demagogo y quiso meterle mano a eso entonces por ejemplo agregó un inciso a la norma donde decía que también se podía utilizar parte de ese dinero para mejorar las remuneraciones del sector justicia pero evidentemente quería pagar ciertos favores a su personal etcétera y eso se distorsionó lamentablemente a un punto en el que ya el FEDADOI quedó inoperativo y esos fondos estaban en el presupuesto general pero yo creo que por ahí van las fórmulas hay fórmulas interesantes cuando se han recuperado cantidades importantes de corrupción en el caso de Siemens por ejemplo la empresa alemana gigante el Banco Mundial intervino entonces uno puede pensar en alguna entidad fiduciaria que entre de alguna manera terciar para la administración de esos fondos hay hoy día ya algunos trabajos y propuestas en ese sentido de cómo utilizar adecuadamente los fondos recuperados de la corrupción para fines altruistas y yo creo que eso tiene que pensar en reparaciones individuales cuando hablamos de casos de corrupción de gran corrupción con un sector poblacional innominado es decir los pobres de determinada localidad o de determinado sector o de la ciudad o del país imagínense lo difícil que es pensar en reparar individualmente pero ahí entonces tienen que entrar los mecanismos de reparación social y ahí hay varias propuestas interesantes gracias José voy a darle la palabra ahora a Francisco Santana y después sigue Liliana Runcería anuncio que José antes de empezar esta conversación me dijo que había programado se había programado para una hora y media de conversación entonces tenemos 20 minutos más para conversar con él Francisco adelante no te escuchamos Francisco estás sin audio hola ahora sí hola ahora sí hola gracias Camilo y gracias José por la plática que de verdad que nos deja bastantes reflexiones y bastantes interrogantes sobre todo por este mal endémico que sufrimos todos los latinoamericanos en los últimos años te quería preguntar son un par de preguntas no muy extensas la primera al inicio de la conversación cuando narraste la historia reciente de Perú que es bien conocida el enjuiciamiento que se ha realizado a varios expresidentes también comentaste que aún así la institucionalidad me pareció entender que la institucionalidad en Perú sigue siendo débil viéndolo como venezolano y deseando que algo sucediera hacia hacia el pasado para 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 reclamar todo aquello que se haya cometido en perjuicio de la nación viendo que ustedes han enjuiciado cinco cinco expresidentes alrededor de cinco cuatro expresidentes ¿dónde ves la nota de institucionalidad débil? porque si ha habido una participación del Estado que ha llevado eso ¿dónde pudiesen estar esos puntos para afinarse? y siguiendo en esta línea luego de 20 años del caso de ese importante caso de Fujimori Montesinos y por la experiencia que adquiriste a través de tu interacción a través de transparencia internacional y todo el conocimiento que obtuviste de la región que no es una solución matemática como bien lo comentaste mi física ¿no? son problemas de ciencias sociales donde vamos a ver temas de educación que deben salir a la palestra de legislación de cultura de crear también de organizaciones civiles ¿cuál sería un escenario no de solución práctica pero qué aprendizaje nos puedes adicionar de estos 20 años que digas oye estos elementos en conjunto siempre van a ser un elemento que va a propiciar la corrupción ¿cómo lo evitamos? una red que tome el poder y que cambie la legislación a su antojo que mantenga el poder cooptado que utilice el dinero sin ninguna clase de miramiento para mantenerse en el poder más la compra de ciertos canales o medios de comunicación ¿dónde ves ese gran problema que pudiese comenzar a ¿dónde podemos empezar a quitar estas minas en la tierra? que algunas veces algunas son visibles otras no en nuestra región para que esto deje de ser un mal endémico a mediano o largo plazo muchas gracias bueno sobre el tema de institucionalidad lo que ya mencioné en algún momento el factor individual cuando el factor individual es muy relevante quiere decir que hay institucionalidad débil porque entonces las personalidades cobran un papel determinante y yo creo que eso de alguna manera es lo que nos ha pasado a nosotros en el país se conjugaron determinadas circunstancias que hicieron que algunos roles fueran tomados circunstancialmente por personas que lograron estos avances importantes en materia de lucha contra la corrupción de ahí para adelante creo que se han generado algunos nichos virtuosos que han mantenido esa llamita prendida y que hacen que 20 años después hoy día tengamos un proceso lavajato un equipo de fiscales muy interesante en el caso de lavajato otro equipo de fiscales muy interesante en el caso del club de la construcción otro equipo de fiscales interesante en el caso de los llamados cuellos blancos etcétera algunos especialistas en temas anticorrupción estoy pensando en Robert Klitgar profesor norteamericano o en Leo Luca Orlando quien fue el alcalde de Sicilia ambos confluyen en que a veces es necesario mirar más allá de lo evidente porque nosotros el ojo siempre se nos jala para mirar lo malo pero también ocurren cosas buenas alrededor y uno a veces no las ve yo por ejemplo les preguntaría qué instituciones funcionan bien en su entorno en el caso peruano clarísimo el Banco Central de Reserva por ejemplo es una institución que a pesar de la politización de los regímenes autoritarios y corruptos que hemos tenido se ha mantenido como una institución sana tecnocrática con meritocracia increíble es como es como un oasis en medio de un entorno totalmente purulento la SUNAT que es la agencia de recojo de impuestos era una de las instituciones más corruptas y de pronto tuvo un liderazgo interesantísimo precisamente de un funcionario que vino del Banco Central de Reserva de esa cultura sana y transformó la SUNAT en una institución increíblemente distinta con meritocracia con muy bajos niveles de corrupción y luego esta se fusionó con la aduana y la aduana que era hiper corrupta también logró reducir entonces hay nichos islas de integridad como le llamamos en el lenguaje de transparencia internacional por las que hay que apostar hay que mirar ahí por qué se han podido mantener cuál es la clave de su éxito qué hay en esa cultura que funciona y sacar nuestras propias lecciones Leo Luca Orlando decía que la mafia lo que hizo la mafia en Italia y luego esto fue por supuesto llevarlo a hiper niveles de corrupción fue tomar una estructura de valores como era la estructura de valores de la familia para transportarla al mundo de la criminalidad y les funcionó el pater familias el jefe de la mafia la hermandad la ley de la humertad etcétera y él decía ahora tenemos que revertir ese proceso y entonces tomar como en el judo la fuerza del enemigo para convertirla en una fuerza positiva que transforma que transforme que transforme instituciones eso es resiliencia también es decir saber sacar experiencias negativas aspectos positivos para el cambio entonces yo creo que ahí hay esas dos cosas aprovechar las circunstancias de los buenos individuos que pueden llegar o que han llegado o que están ahí mirar los modelos de islas de integridad que funcionan y tratar de replicar y sacar las lecciones de ahí para difundirlas y tratar de tomar las fuerzas en una actitud resiliente para convertir las fuerzas negativas en fuerzas positivas me parece que eso eso es clave respecto de tu segunda pregunta era qué hacer para que no se repita lo malo entendí bien bueno esto yo insisto que estos son procesos acumulativos pero algunas lecciones se aprenden y no hay mucho que inventar aquí tampoco el mismo Klitgar ha desarrollado una fórmula hace muchos años donde él dice que finalmente la corrupción es producto de la discrecionalidad del monopolio del poder y de la falta de respuesta de los funcionarios públicos accountability de rendición de cuentas pero en esencia lo que esa fórmula dice es que la corrupción crece donde hay oscuridad donde hay opacidad donde no hay acceso a la información a los procesos de toma de decisiones y ahí es donde se incuba fundamentalmente por eso la concentración del poder los regímenes autoritarios aquellos donde el oscurantismo es lo que prima las decisiones a puertas cerradas son de altísimo nivel de corrupción y no te lo tengo que decir a ti que eres venezolano ni a un nicaragüense aunque cosas buenas se están viniendo en Venezuela creo también y esperemos que pronto entonces ¿qué hay que hacer? bueno precisamente convertir esos espacios de oscurantismo de opacidad de cerrazón en un esfuerzo por transparentar por exigir al sistema al máximo para tener acceso a la información y poder utilizar esa información yo creo que si logramos abrir puertas eso que trae inmediatamente de la mano la posibilidad de vigilancia ciudadana monitoreo supervisión y eso que trae a su vez de la mano la posibilidad de denunciar con base de demostrar de hacer evidente lo que el corrupto no quiere que sea evidente y por eso es que ocultan la información pero cuando uno puede hacerla visible y mostrarla al mundo eso creo que es mucho más efectivo a veces incluso que una condena de muchos años de prisión si los corruptos a algo le tienen pánico es al estigma social ¿no es cierto? lo que pasa es que nuestros sistemas se han vuelto tan perversos que los corruptos se han vuelto por el contrario en roles sociales admirables uy mira los carros que tienen al club al que va a la bella pareja con la que está etcétera y todos saben que son unos corruptos acá los de Odebre se paseaban por todos los cocteles y los clubes y todo el mundo sabía que estaban pagando el amigo mundo entonces el día que eso se convierte en una sanción social y la gente dice mira ese es un corrupto hemos visto ejemplos en la misma Guatemala algunas cosas muy interesantes gente se paraba de un restaurante y se iba apenas entraba un corrupto hubo un dueño de una cadena de restaurantes que inició una campaña muy bonita y puso unos carteles donde decía aquí no se atiende corruptos y entrenó a todos los mozos de sus restaurantes para que supieran quienes eran los corruptos más visibles del país y cuando iban no los atendían no los dejaban entrar la sanción social se convierte también en una herramienta muy eficaz y la hemos visto funcionar es cuestionable a algunos no les gusta dicen que es muy agresiva pasó con los escraches en España en otros lugares pero a mí me parece que es bien manejada una herramienta también muy útil o sea hablando de eso con el grupo que creamos que es el laboratorio de innovación anticorrupción que lo bautizamos como ETILAB estamos preparando una actividad para la semana del 9 de diciembre en que se celebra el día internacional de lucha contra la corrupción en la que queremos salir a la ciclovía en Bogotá y en Bucaramanga y ojalá en Cali y en otras ciudades los que quieran ayudarnos para montar lo que quisiéramos que fuera como una especie de muro de la infamia con las fotografías de los peores corruptos condenados con sentencias penales condenatorias del país y le queremos pedir a la gente que vote por el que le parezca peor de todos y que grabe videos de 10, 15 segundos con los mensajes que le quiere enviar a esas personas queremos involucrar a la ciudadanía y aprovecho desde ya para invitar a los voluntarios que quieran sumarse a eso a que nos acompañen me escriben y los enganchamos con ese proyecto nos quedan 9 minutos quiero darle la palabra a Liliana y a David a los dos al tiempo no al tiempo sino uno después del otro para que formulen sus preguntas cortas porfa para la respuesta final de José y ya nos toca ir cerrando entonces Liliana por favor adelante Buenas noches pues siendo lo más concreta posible me llamó mucho la atención el término que utilizó de sistema operativo de corrupción me gustaría saber como en este momento creo que los ciudadanos tenemos acceso a mucha más información de la que teníamos hace unas décadas por lo menos en Colombia el SECOP ha traído o permite que los ciudadanos conozcamos mucho sobre contratación pública o sobre todo lo que se está haciendo con el Estado mi pregunta es concretamente cuáles deberían ser como los signos de alarma para los ciudadanos incluso también para los funcionarios públicos que son encargados de investigar actos de corrupción como en Perú cuáles fueron como las cosas que dijeron como uy esto esto es un patrón acá este tipo de cosas son un patrón a las cuales uno debería poner mucho cuidado muchas gracias de nada bueno si te interesa el concepto del sistema operativo de corrupción la profesora Sara Chase tiene un un trabajo que sacó el año pasado o el anteaño me parece sobre Honduras donde desarrolla ese concepto muy interesante a ver depende de qué tipo de corrupción estemos hablando por lo general por lo general la corrupción nuestra la corrupción criolla no es tan sofisticada ¿por qué? porque se mueve en el reino de la impunidad y entonces como saben que hay mucha impunidad no se cuida ustedes no lo van a creer bueno de repente si lo van a creer pero cuando nosotros empezamos a hacer los primeros operativos en el caso Fujimori Montesinos hemos logrado requisar recibos los fiscales que recibían sobornos le daban recibos a Montesinos he recibido 500 dólares correspondientes a mi mensualidad adicional del señor Montesinos los dueños de los canales de televisión firmaban contratos para poner la línea editorial al servicio de la corrupción y cosas por el estilo hoy probablemente se cuidan un poco más pero si uno mira cuando aparecen estas cosas en el whatsapp en el facebook etcétera en las redes sociales dejan huellas por todos lados entonces detectar las banderas rojas las alertas tempranas no siempre es una cosa muy compleja eso lo saben muy bien los periodistas de investigación porque ellos rápidamente te pueden decir por dónde puedes mirar pero depende qué busques y en qué sector estés mirando por ejemplo en el sector construcción fácil tienes que mirar nomás cuántas adendas se han firmado después del contrato principal y si dicen el contrato principal esta obra cuesta 1.800 millones de dólares y a los 8 meses hay una adenda porque nos olvidamos de costear entonces ahora ya no cuesta 1.800 sino 2.100 y 6 meses después otra adenda y de pronto 10 adendas y el proyecto triplicó su precio típico caso de corrupción segundo indicador más genérico en el mundo de los negocios y de las inversiones corruptas las empresas offshore donde hay empresas opacas vuelvo a lo anterior la transparencia impide la luz impide que la corrupción se desarrolle y crezca pero la opacidad genera todo lo contrario donde hay empresas offshore manejando fondos ustedes van a encontrar rápidamente también estructuras de corrupción Odebrecht tenía 4 capas de empresas offshore las empresas offshore son esas empresas innominadas que se abren en Panamá en Gran Caimán en paraísos fiscales y donde nadie sabe quién es el último beneficiario Transparencia Internacional desde la reunión de los G20 del 2014 viene trabajando para que se haga un registro global mundial de los últimos beneficiarios de las empresas offshore algo se ha avanzado hay resistencia pero ese es un ese es un caso típico de una estructura corrupta eso lo indicaron los Panama Papers los Paradise Papers todos los papers que se han ido filtrando todos han evidenciado el papel nefasto que juegan estas empresas opacas en las estructuras de corrupción ahora acaba de salir en el mes de septiembre a fines de septiembre un informe del ICIJ que es este este conglomerado de periodistas de investigación mundial y ellos han revelado dos mil seiscientos reportes sospechosos del sistema financiero detectado por la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos y por ejemplo el papel nefasto que juegan los bancos y no estamos hablando de banquitos en islas sino de los grandes bancos HSBC Citibank Commerce Bank Paribas etcétera 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 Wells Fargo etcétera todos están metidos en estructuras en las que se han vuelto facilitadores de corrupción entonces ahí por ejemplo que es un sistema que tiene toda una estructura de compliance de muchos años para detectar dinero sucio en narcotráfico sin embargo no hacen ningún esfuerzo por hacerlo como en los casos de corrupción y otras actividades criminales entonces las alertas uno las puede ir graduando desde lo más grosero signos exteriores de riqueza funcionarios que de pronto se aparecen en un auto de alta gama paran en los mejores restaurantes de Bogotá toman buen vino y tienen un ritmo de vida que evidentemente no es compatible con sus ingresos eso ya es una clara alerta que debe ser investigada hasta sistemas de alerta más sofisticados hoy día pues la tecnología permite contar con plataformas y programas de detección de elementos pero yo creo que va a depender mucho de en qué sector uno está mirando porque cada sector tiene sus propias particularidades también gracias José nos quedan dos minutos y no quiero dejar a David sin hacer la pregunta vamos a darle un bono vamos a darle un bono de cuatro minutos eso dale David adelante gracias por la palabra Camilo bueno básicamente rápida la pregunta ¿cómo ha visto la evolución en lo que es la cooperación internacional en contra de la lucha de la corrupción en Latinoamérica teniendo en cuenta que en el caso Fujimori y Montesinos cuando yo hacia Venezuela hubo un conflicto diplomático que prácticamente a la fuerza a regañadientes como decimos aquí fue extraditado o sea si ha visto algún tipo de evolución positiva o no en lo que es la cooperación internacional con la lucha anticorrupción sí yo creo que sí yo creo que sí se ha avanzado en estos procesos acumulativos insisto por quinta vez creo se van logrando hitos y se va generando una pavimentación de la vía el hecho que hoy día tengamos una convención interamericana contra la corrupción una convención de Naciones Unidas contra la corrupción un tratado como el de la OSD contra el soborno internacional y otras herramientas que están ahí afuera eso ha ayudado mucho yo decía que en el año 2000 cuando empezamos nosotros nuestra tarea nada de eso había con la justa la convención interamericana que estaba en pañales todavía entonces yo sí creo que la cooperación es yo lo he vivido en carne propia yo toqué la puerta de Estados Unidos me pusieron un equipo de investigación del FBI que estaba en el distrito sur de la Florida coordinaba con una fiscal de Florida coordinaba con una fiscal en Suiza coordinaba con policía en el Reino Unido etcétera esto se pudo en esos momentos ya todavía incipiente la cooperación lograr cosas interesantes hoy día por ejemplo uno de nuestros esfuerzos es tratar de generar lo que la convención de Naciones Unidas llama equipos de investigación conjunta nosotros tratamos de proponerlo para la bajato los fiscales generales reunidos en Brasil adoptaron la decisión a propuesta nuestra me refiero a transparencia internacional pero luego pudo más el conservadurismo y esta compartimentalización de las agencias burocráticas que no funcionó muy bien pero de todas maneras la cooperación internacional en la región es una antes de la bajato y otra después de la bajato la gran mayoría de casos importantes que hoy día están bien avanzados en el Perú se han logrado con información que hemos traído de Brasil y hemos firmado colaboraciones con Brasil nuestros fiscales van a Brasil a cada rato y traen información viajan a Suiza traen información de Suiza viajan a los Estados Unidos son entrenados a veces en estos lugares entonces si hay una comunidad internacional que para mi gusto por supuesto siempre va a ser insuficiente pero que ha avanzado significativamente y yo creo que tenemos que ir presionando para que esos avances sean sostenibles por ejemplo en Europa se creó hace tiempo la euroorden que si alguien cometía un delito y se iba para otro lado dentro de Europa no necesitaban extradición simplemente lo capturaban aquí se habló alguna vez de una orden centroamericana que en realidad fue un remedio de eso que nunca funcionó pero podríamos pensar en mecanismos de esa naturaleza que ayuden a investigaciones conjuntas o intercambios más intensos de información o acciones de aplicación regional que podrían ser muy interesantes bueno queridos amigos se nos acabó el tiempo son las 6 y 31 de la tarde hora Colombia quiero agradecerle muy especialmente a José creo que nos deja con una visión optimista lo cual me alegra muchísimo veo que sigue siendo el entusiasta de siempre en estos temas a pesar de las dificultades a pesar de la tristeza creo yo que a uno le da cada vez que ve que las cosas a veces parecerían no mejorar pero siempre hay una luz al final del túnel y ese espíritu optimista creo que tiene que guiarnos siempre a los que queremos intentar hacer el cambio en estos temas entonces nos deja con una visión muy optimista con unas ideas que voy a recoger acá en un minuto la importancia de la activación de la sociedad civil como un factor generador de cambio la importancia de la educación como un aspecto que trasciende a las simples condenas penales y a la idea de meter gente a la cárcel que no es una solución definitiva para el problema de la corrupción es un problema multidisciplinario que tiene muchas aristas y que requiere distintos tipos de esfuerzos y de aportes entonces el tema de la educación de la reingeniería cultural es fundamental nos deja también con la José con la idea de lo importante que es activar a esa reserva moral que tienen nuestros países que tienen nuestra rama judicial que tiene el sector privado que tiene la misma clase política que en donde al final siempre vamos a encontrar gente buena proba decente que quiera hacer las cosas bien y esa idea de activar círculos virtuosos creo que creo que es muy poderosa le quiero agradecer muchísimo entonces al doctor José Hugás por acompañarnos hoy y a los 63 voluntarios que estuvieron compartiendo con nosotros en esta sesión por su tiempo la próxima sesión va a ser con Daniel Coronel si todo sale bien en diciembre como ustedes saben Coronel es un periodista absolutamente excepcional creo que va a ser interesantísima también la conversación con él y ojalá que nos puedan acompañar todos ustedes bueno Camilo gracias a ti gracias a todos y efectivamente una de mis características es ser estúpidamente optimista pero creo que vale la pena bueno hay razones para creer hay razones para creer sí sin duda acá hemos tenido hoy 63 razones para creer entonces muchas gracias a todos los voluntarios bueno muchas gracias y un abrazo feliz noche chao 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 ¡Suscríbete!